Qué linda está la mañana hoy, mira mi amor. Mira, mira, mira. Ya salió el sol. Qué linda. Sí, porque cuando nos levantamos estaba un poco oscuro, pero en medio salía afuera. Está chulo. Pero mire, el sol está alumbrando bien. Sí, claro. Qué linda. Ay, hoy me siento entusiasmado, pero a trabajar otro día más. Eso sí, mi amor, un poco depilado, pero ahí estamos. Sí, como va. Acordate que al niño no llena tanto. Acordate que al niño se siente extraño en esta casa todo el día. Pues sí, sí. Pero yo sentía, o sea, más o menos. No, yo también. Aparte no me importaba de hablarme toda la noche porque estaba feliz. Porque mañana traíme que estoy. Sí, ya está el niño que iba a las paredes. Sí. Y ahora ya somos una familia completa y feliz, a la verdad. Sí, la verdad que sí. Ahora que, pues, Olga, pues me trajo el niño, ya está conviviendo más con nosotros. Sí, pues. Qué linda. Antes fueron los otros dos lados, pero ahora ya que está el niño aquí, ya me siento más feliz. La verdad que sí. Ya que el guita lo dio. Ya me siento súper, ¿verdad, mi amor? Ya lo dio el espacio, digamos que trajo el niño, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro, también me siento feliz. Ay, está lindo. Venga, bebé. Ay, está lindo. Más y más. Bueno, tal vez ya le hacía falta también a los brazos. Sí, mi amor. Es suyo. Ay, claro que sí. El cariño, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño, el cariño. Sí, porque yo no sé qué hablo, ni rojo. Es raro. Sí, es raro que no sepa que está dormido. Ay, ay, ay. Ay, cierto que... Ay, cierto que... Tiene días de no rasurar. Ay, qué chico. Ya le está creciendo la barba. Más que sí. Mmm... ¿Y el medio? ¿Y el medio? ¿Y el medio? ¿Y el medio? Pero... Ay, ay, ya... Ya va a 100 horas, dice, para el trabajo, mi amor. Si quieres buscar a los poblados por ir a trabajar para que llegue un poco temprano, mi amor. Y otra vez si van a ganar las cosas para nada. Sí, porque la verdad no la voy a dejar a la tarde otra vez. No, otra. No, dice, entonces yo voy a ir. Vaya, que ves que así tienes que ir bien preparadito, porque no me me soléis. Ya busco todo. Dele una media filada a eso, porque... No, no va a poder machetear los palos. A ver a qué lo ponen a hacer ahora, amor. A ver, yo voy a lo que me... No, pues sí. Trabajas. Sí, me voy a hacer trabajo bastante, mi amor. Lo que sea, oiga, no me voy a andar tremendo. No, porque te vas a hacer. No, sí. Hay que hacerle frente al trabajo, porque... Algún día, pues mire, hay... Si alguna señora por acá necesita que yo le lave la ropa, le vaya a planchar, mire, quede usted con el niño y yo voy. A modo de sobrevivir, mi amor, que no solo usted va a llevar el cargo. Ya, me va a dar un filo. Para qué? Ya que la lima está bien. Ay, sí, mi amor, tiene filo. Ay, sí, ya me siento más que preparado. Un poco para ir a trabajar. Ay, sí. ¿Dónde está chico? Pero más hoy me tiene que trabajar más con ganas para la leche del niño. Sí, abro ya otra... Otra rochita más. Otra rochita más. Otro, otro granito más. Pero él ahorita no la leche, mi amor, él no... Sí. 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 Ay, no. Sí. Aquí un poco calaceado yo lo llevo, pero... Allá lo afila al llegar, mi amor. Allá lo voy a ver, sí. Sí. Allá al llegar le da una media fila, porque hay al patrón que usted lleva, por vos que sí. Sí. ¿Tienes filo? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Hoy sí lo llevo, hoy sí voy preparado, mi amor. Sí, mi amor. Ojalá que el patrón... Tome bastante agua, porque acuérdese que no puede asolear, mi amor. Si no, me va a padecer de los riñones y Dios cuáles. Sí. Ojalá que el patrón... Bueno, hoy no sé qué trabajo me va a dar, pero... Ah, pero usted haga lo que sea, mi amorcito. Sí. Bueno, mi amorcito, yo creo que ya me voy a ir yendo y... No, pues mi amorcito... Oye, está muy chiquito, mi amorcito. Cuídense, mi amor. Salud, mi amor. Entonces ya voy a venir, mi amor. No, pues mi amor, con cuidadito, bebé. Papá, está bien, mi amor. Sí. Salud, dílale. Salud, papi. Echile, salud. Mirá, va, mi... Mi tía, voy a trabajar, papi, para que le traerle papis tío para la leche, mi. Ay, mi amor, que se me enojó. Lo bueno es que ahora hay desayunantes. Díse, así no voy a dejar el desayuno, mi amor. Pero ya con usted me costaría más estira y para allá por los montes, pero... Ya desayuno a los viejos, ya. Hace un poquito de café y otro pancito, pero ya. Vamos a preparar algo para nosotros, papi. Cuando me diga, sí. Así. Vamos, vamos. Vamos a ver qué hacemos. Pues no, hombre, que... Estoy un poco sorprendido, la verdad, pues. Pero muchachos que... Pues ayer andaban, pues, ahí un hijo, ¿no? Están entusiasmados, pues, por buscarse, por encontrarse una chamba, pues. Y, pues, no, pues, me gustó el trabajito que me hicieron ayer. Creo que van a dar ganas de seguirlos acomodando, pues, dándoles trabajo. Porque yo veo que el trabajo con esa gente así, pues, me superando mi trabajo. Estos... 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 Estos chamaquitos... Le ponen afición al trabajo. Y este Carmelo, pues, últimamente... Está portando algo... Algo mal, pues, porque... Ya no... Ya no se sabe. No se presenta a la misma hora. Hoy tenía que estar desde las 4 de la mañana y no se ha hecho presente, pues... No sé qué habrá pasado, pero... Algo tenía que haber hecho él, pues, para... Hacerme saber de que no iba a poder presentarse siempre a la misma hora. Pero a todo esto ya es tarde y no ha venido. Eso creo que... Lo vamos a tener que hablar, como le dije. Que... A mí me gusta que el mozo se presente a la hora, a la hora indicada. Lo voy a... Lo voy a tener que... Lo voy a tener que cambiar los datos después, porque... Ya veo yo que como que... Me está faltando mucho allí. El respeto allí, como... El respeto al trabajo allí. Ya muy tarde está presentando. Y estos muchachos... Estos muchachos que me hicieron ese trabajo ayer, pues... Me gustó como trabajaron. Y bueno... Voy a seguir... Voy a seguir probándolos en nuestros trabajitos para... Para ellos saber si... Qué tanto... Qué tanto saben estos muchachos. A mí lo que me interesa, pues... Que el trabajo... Que ir sacando todo el trabajo que tengo pendiente, pues... Que me huyen, que me huyen. La manera otra de Anita. Digo porque... Me gusta y yo seguro que... Que cuando quiero venir a nadie. Y... Y... Yo la espero y la quiero mucho. Y yo por eso no me voy a trabajar. Pero antes de ella no pase. No le estoy aquí. Hola. Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Siempre. Por allá. ¿Usted por trabajo o yo? Sí, por trabajo. Por aquí estoy descansando. Viendo los potreos por allá. Está bueno. Ajá. Es verdad. Que... Usted siempre sabe pasar. Y entonces... Y yo va que... Ah, sí. Tal vez los miramos por aquí. Nos platicamos un ratito. Y... Una alegracia y poquita. Dijo... Una vista. La refrescación y poquita. Y entonces... Tal vez usted que es alegracia. Yo no. ¿Y por qué, Dionita? No. No le dije a usted. Con mi esposo. Pero mire, Dionita. Recuerde que... Yo... Debo decir así, ¿verdad? Pero este... Me he hecho favores, ¿verdad? Y... Y yo quisiera que... No se cambie con usted. De que... Pues tan bonita que es, ¿verdad? Y... Sí. Y le agradezco los favores que me ha hecho. Pero aquí... Siente como que Ancara nos está sacando. No, no. Tampoco, tampoco, no. Por nosotros, por su libertad. Porque... Recuerde... No, recuérdese que yo me gusta, ¿verdad? Y... Yo siempre sigo, ¿verdad? Haciendo favores a usted, dijo, porque... Yo... Dije, va, hasta algún día, va. Sí, pero yo ya le dije a usted que... Que tal vez... Yo no lo quiero a usted. No me gusta. Yo tengo mis cosas y yo los respeto. Sí, claro. No soy de lo contrario, va. Pero como recuérdese que... No, me importa. Porque usted es tan bonita. Es tan bonita que... Entonces... Y a uno... Tal vez a la persona le cae bien, ¿verdad? Pero hay veces que uno da... Sencillamente... Uno con penita le habla a la persona. Que tanto le gusta. Pues sí, Carmelo. Pero yo le digo que... Yo le agradezco todo lo que ha hecho con nosotros. Y... Pero... La verdad es que... No sé. No sé. Pero esto no me está gustando porque usted lo ha hecho como con interés conmigo. ¿Por qué? Dice que un poquito... Dije, va, que... Sí, lo hago como interés suyo y... Y dije, va, que... Algo un día, va. Voy a ir a practicar diferente. No, pero no. Porque está... Es tan bonita que se vea. Que el nuevo Carmelo respete. Bueno, yo respeto a mi esposo y así que... No, sí. Por eso está agarrándome la mano ahí. Así que respeta. No, pero acuérdese que... Hay veces que va a vivir tan bonito que existe aquí. Ya le dije, yo respeto a mi esposo y así que... No, está bien porque... Sí, yo respeto a mi esposo y así que... Porque aquí anda trabajando, pero... Es tan preciosa que se vea. Que algún día, va, que... Es que la puede encontrar, dijo, va. Que entonces... Yo no le he dicho nada. No, pues sí, yo. Está diciendo que yo le dije. Yo no le he dicho nada. Porque... Recuérdese que... Es tan bonita que es, y... No, lo que yo ya le dije es que ya no me siga tocando. Que yo tengo mis esposos y que yo los respeto y hasta allí. Sí, yo estoy de acuerdo. Y le agradezco todos los favores que nos ha hecho. Porque dije, algún día dijo... Que tal vez, verdad, la puede encontrar. Yo no le he dicho nada, así que no diga qué. Dije. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Mucho gusto. ¿Y qué tal? Esa fue a encontrar. Ya Gordeño. Ya Gordeño. Está esperando. Ah, pero y el balde. El balde. Allá lo dejé y como lo solté a los chivos. ¿Y para qué lo solté? Es que usted no fue. Usted me iba a decir. Para ordeñar. Vaya, porque yo... Usted vaya. Usted dijo. Que iba a ir. A ordeñar. Yo estaba allá. Dijo que ya con Alex iba a venir. Pues sí. Pero nos quedamos. Que usted iba a llegar. A enseñarme. Cuántas pacas. A enseñar. Porque usted me dijo. Solo le voy a dar de tarea. Die pacas. Entonces. Llegó el otro. Y el otro la ordeñó. La piel. Entonces. Yo como que no llegó. Yo me vine. Y le dijo. Y le dijo. Porque dice que los chivos se van a empachar. Porque tanta leche. Dijo. Sí. Pero. Quedamos. Y usted me le iba a decir. Esta por primera vez. Vaya acá los telos. Ay. Pero. Porque. Que trabajamos, trabajamos. Que sorpresa. Encuentra. Pues no sabía que estaba por aquí. Si hubiera. Mi negocio. Por qué. Como un cadena. Acuérdense. Que. Me ofreció. Que una amistad muy bonita. Por eso. Pero solo amistad. No le dije. Que si me podía. Por eso. Yo que le estoy diciendo. Yo solo. Simplemente. Estoy diciendo. Que sorpresa. Pero se ve con otra intención. No. A mi no me gusta. Incomodarla. Entonces. Ya me voy. Va a comprar. Bueno. Ahí está el camino. Entonces. Yo ya me voy. Está bien entonces. Pero. Otra vuelta. No me vaya a fallar. Porque me hizo. Es que. Los chivos. Se van a empachar. Y. Hay disculpas. Pero ya me voy. Dijo. Va. Que iba a hacer el trabajo. Lo último. Y. Lo salió bien todo. Es genial. Es genial. Pues si le hay más que arde. Voy también. Ya voy. Seguir escuchando. Porque. Es tan bonito que es. Está lindo que es. Es lindo que es. Es tan lindo que es. Bello que es. Hay mamacita. Fue un poco triste. Fue un poco triste. ¿Dios, Petrocito? ¿Dios, Petrocito? Estoy esperándolo. Por aquí estoy listo. ¿O la tarde otra vez? No tanto, pero aquí estamos. No, pero siempre el mismo problema. No. Hay unas cosas en mi camino. Ah, ¿sí? Sí, pero ya. Aquí estoy ya listo para lo que usted me pone a trabajar. Déjeme decirle que hoy lo voy a felicitar. Fíjese, porque hoy viene como un hombre que sí quiere trabajar. Sí, como que ayer me... viene con sus sombreros puestos, su buen corvo y su cuchumba. Gracias, don Carlos. Bien preparado también con sus vestuarios. Gracias, gracias, don Carlos. Bueno, bueno. Sí, fíjese. Está ahí bien afilado ese corvo, va. Porque ahí donde va a trabajar, ahí está. Está regulado. Buenos días, señor Varela. Ah, buenos días, hombre, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, mire. Sí, es que... Bien por una, pero mal por otra. Ah, dígame. ¿Qué le pasó? Yo me siento un poco mal porque... Ahí caí. Ah, sí. Sí, es cierto. Me siento un poco mal porque... pues no voy a ganar aquí a mí. ¿Y por eso? Mira que... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, pues? Pero yo siento que aquí no es culpa mía, ¿no? Que... Este es su capataz que tiene. ¿Qué pasó con mi capataz allí? ¿Le dijo algo? ¿Lo regañó o qué? No, lo... El me dijo... A mí... Este... Que me iba a dar trabajo para ordeñar... ¿Qué pasa? Sí, esa fue la orden que yo le di a él. Bueno, entonces... Yo me presenté... Imaginen, estoy desde las cuatro y media de la mañana ahí, esperando. Me dijo... Yo le voy a enseñar a ti el vaca, ¿me? ¿Cuáles son los chivos de las vacas para que usted ordeñe? Y no llegó. Y no se ha hecho presente todavía. No llegó. Y pues... Yo allí me estuve y me estuve... Qué barbaridad, qué barbaridad. Ya... Ya son varias las que me está haciendo. Nada, a ver... No sé qué problemas tiene porque tampoco me los ha dicho. Pero esto ya no me está... Ya no me parece que sea lógico. No sé si lo ofendan... Yo viejito, le digo. Pues... Ya está algo viejo el maestro, pero... Pues... Esa no es la base. Ha sido un hombre puntual. Y pues de ahí me vengo... Me vengo... Y lo encuentro enamorando a una muchacha. Ah... Entonces... Ahí está... Un palito... Y empezó... Un palito... Un palito... Un palito...